¡Alerta, capitán! ¡Tenemos una emergencia! Los trogones han enviado un yogur caducado con un virus maligno. ¿Qué dice? El virus ya ha cobrado fuerza multiplicándose y está haciendo el mal por las calles. Debes detenerlo, capitán. Está haciendo daño a gente inocente. ¡Ha llegado la hora del capitán! Yo antes era un chico normal. Hasta que un día fui convocado por una antigua civilización que me dio el poder de los dinosaurios para luchar contra el mal. ¡Soy el capitán hiperdido! ¡Lo destruiré! ¡Oye tú! ¡Deja al pibe quieto! ¡Métete en tus asuntos, capitán hiperdido! ¡Alguien, capitán! ¡Ja! ¡Te crees invencible, capitán hiperdido! ¡Con tus marcas blancas y tus precios bajos! ¡Pero no podrás hacer nada contra el virus marino! ¡Ja! ¡Maldita sea! ¡Te di la oportunidad de que te rendiera! ¡No puedes tocarme! ¡Te di la oportunidad de rendirte y la desaprovechaste! ¡Así que ahora, prepárate a morir! ¡FORRIT! ¡No puedes hacer nada contra mí! ¡No puedes tocarme, capitán hiperdido! ¡Te crees intocable, virus maligno! ¡Pero no conoces el precio del poder! ¡Y yo tengo los mejores precios de canarias! ¡Por el poder! ¡De los mejores precios! ¡La pechuga de yerne fresco! ¡A 69 céntimos! ¡Mío! ¡Qué fresco! ¡Mío! ¡No tengo poder contra él! ¡Mis golpes no le hacen nada! ¡Pero no puedo dejar que me venza tan fácil! ¡Las familias canarias confían en mí! ¡Maldito seas! ¿Podrá el capitán hiperdido destruir al virus maligno? ¡No te lo pierdas! ¡Pincha aquí para ver el vídeo completo!